me imagino si nos entendemos en algún punto con nuestra audiencia respecto a la cuestión rusa, a ver, hay un gran amigo mío, Boris se llama, hijo de ruso por supuesto, Boris vi acá en Miami, gran amigo venezolano, y dice Ucrania es a Rusia lo que la franja de Gaza es a Israel, ustedes se imaginan que se vayan y le monten cada vez más cohetes y bases si lo que tiene es echar baño y bombardear todos los días, imagínense ustedes hacer de la franja de Gaza una potencia con capacidad de destruir a Israel razón tendrá Israel para borrar la franja de Gaza de su vecindad, porque ese es el problema de la seguridad de los estados Rusia tiene mucho temor a que Ucrania se convierta en una potencia que resuma todas las potencias del mundo europeo y mundial, y que sea capaz de ganarle con un bombardeo a 5 minutos en Moscú, los misiles y el tipo se defiende preventivamente eso no tiene nada que ver con la naturaleza del gobierno que tiene 20 años en el poder y a mí que me importa si los rusos todos los toleran 100 años y se muere de viejo en el poder es un teo a los rusos no es mi problema lo robaron cambiamos cada 4 años poníamos cada 4 años una torta mayor que la otra entonces ese es un digo que Dios mío mezclan problemas el mundo no es y fulano dijo y el otro dijo y aquel que era no, no, ya hay imperios la historia de la humanidad es la historia y la evolución de sus imperios auge, fracaso, extinción de imperios en este momento hay 4 imperios fundamentales a saber hay que tomar la escuela Estados Unidos China Rusia y una vaina que llaman Europa que es una especie de imperio agente de Estados Unidos bien agente que son 30 países comandados por quien Alemania y Francia que tienen la mitad de la industria o más cuando estaba Inglaterra metida eran 3 países nucleares de Europa bien los propios Estados Unidos más Inglaterra y más Francia bien a donde va todo esto a que los imperios seguirán existiendo y defendiendo sus intereses nadie se mente con la India porque India no es imperio pero el día de mañana India deberá defender su pedazo del mercado mundial y tratar de convertirse en imperio pues son mil millones mil doscientos mil cien millones de hindúes que van a tender a querer tener también su flota como la está desarrollando China miren las cosas que tiene el telón de fondo ahí están todos pendientes ahora otra vez de cómo se llama de la isla de Taiwán y China si hace lo de Taiwán es diferente pero es un lío que está pendiente si China resuelve que después de todo esa vaina era China y se la anexa se la anexa es causar de guerra según dicen muchos mira han puesto por ahí pasó por ahí Arabia Saudita en los a ver y por qué somos tan aliados de los países árabes gobernados por monarcas hereditarios y que se mueren de viejo en esas vainas a la cabeza de unas familias que dominan todo y se quedan con toda la plata de esas monarquías con fortunas de miles y miles de millones de dólares los sauditas tienen una familia heredera del rey Saud por eso se llaman saudita la Arabia de los sauditas es una monarquía eterna se mueven de viejo los monarcas allí eso no es ni presidente ni nadie los eligió y hasta hace poco las mujeres no podían conducir carro porque estaba prohibido conducir carro ahora ya pueden conducir pero según las leyes del Corán tienen derecho a ser azotadas cada vez que echen vaina ustedes pónganse de acuerdo en qué cultura que quieren permanecer si en la que somete a las mujeres a la esclavitud que son las del Islam o las culturas occidentales entonces queremos los occidentales una cero ya entonces no tenemos esos problemas segundo problema tienen régimen dictatorial o régimen democrático que los elijan bueno ya va Maduro lo elige hay contrato pero lo elige entonces como que la vaina no es la democracia y la forma de la democracia también en Nicaragua elige y eligieron a Lula eligieron a Bolsonaro y ahora pueden volver a elegir a Lula ¿qué les parece ese sistema de avance y retroceso por la estupidez colectiva de elegir a sus enemigos a la presidencia? amigos eso no es verdad que sea una gran superioridad el régimen de la alternabilidad republicana es una vaina que inventamos nosotros y bien mala bien mala que es el inventico esto de elegir cada cuatro o cinco años y que es el menos malo decimos nosotros los arabes sauditas dicen que lo mejor es su vaina su monarquía eterna los rusos dicen que ellos les gusta esto de que un presidente pueda ser reelecto a Chávez le gustaba eso y modificó la constitución para ser reelegido si tú a Chávez no le hubieran pegado el cáncer dicen haciéndole caso lo que es porque se lo pegaron si Chávez no le hubiera dado ese cáncer ahí tuviera todavía porque la constitución decía reelección indefinida entonces eso es relativo todos mis amigos todos esta bendita todo dice la señora no hay invasión que vergüenza que digan eso aquí no no hay invasión hay una pena peor que invasión es control de todo el tráfico aéreo porque han anulado la aviación como se llama ucraniana la liquidaron 150 ataques perfectos a toda instalación militar incluyendo muchos laboratorios de guerra química y de guerra bacteriológica que fueron anulados preventivamente para que el día de mañana no hagan una guerra biológica contra Rusia ¿qué le parece? esto no es un problema de invadir o no invadir esta es una guerra moderna esta es una guerra donde desde el ejito Putin le dice pongan el gobierno que nos interesa que es un gobierno militar de militares amigos porque que yo sepa ninguno militar se ha alzado contra Putin ni han salido a pelear contra tropas rusas ¿saben por qué? porque no hay tropas rusas en Ucrania las hay en el Donbass en las provincias esas que reconocieron que Rusia reconoció su independencia y que para su información tienen ya la han puesto llevando esa provincia marrón esa aquí aquí donde donde está aquí esto del Donbass tienen ocho años llevando plomo 14 mil muertos llevan ya exactamente entonces si uno quiere protestar contra los algunos muertos de hoy de militares en aviones o en bases que las liquidó el bombardeo ruso tienen que acordarse que ya dejó de hablar de 14 mil muertos en el Donbass mucha población civil que fue bombardeada en el Donbass por Ucrania y Crimea que es Crimea es un lío mayor todavía porque tiene creo que tres o cuatro años que se lo anexó Rusia pero ustedes no saben que Crimea era una provincia rusa y que el Khrushchev se la regaló a su Ucrania natal en el año 54 y que hubo una guerra en 1852 para defender Rusia a su Crimea contra el Imperio Otomano y lo apoyó Grecia estamos hablando vieja de la historia universal eso no es así que se raspa con una con un noticiero de CNN y algunos de estos vagos que le pagan para decir vainas contra Putin no nosotros somos de una opinión distinta yo no voy a decir original porque lo nuestro no es verdad que ese original nos parece ahí anda por ejemplo mi amigo como se llama Daniel me dicen que mañana va a decir que Ucrania debe meterse en la OTAN se quiera pasar yo no estoy de acuerdo con Daniel ni él está de acuerdo conmigo ahora mientras él puede decir lo que quiera y yo decir lo que quiera seguiremos con estos programas como hemos estado hasta ahora si no hay problema si no es un problema nuestro Dios mío estamos hablando de opiniones no se está metiendo con mi hermano se está metiendo con Putin entonces bueno si quiere de matar con Putin ¿cuál es el problema? ambos tenemos demasiadas cosas en común ¿sabes qué? yo he pensado mejor este asunto para serte sincero y ahí me parecería una desgracia que Estados Unidos invada a Venezuela intervenga militarmente ¿por qué? porque tendríamos que estar los próximos 20 años yo me muero y todavía un poco antes tendría que dar explicaciones sobre esa puta intervención americana depende dije yo yo dije yo estoy de acuerdo porque era Trump ah hay invasiones buenas invasiones malas sí hay invasiones buenas hay intervenciones buenas intervenciones malas con Trump había una garantía intervenía para desalojar ese perraje y como creo que es un tipo inteligente iba a decir bueno resuelvan ahora ustedes su vaina como ustedes deseen pero con Biden en la presidencia no no me interesa porque significa que Biden invade se queda ponen un bicharraco ponen a Leopoldito de presidente eterno ponen a Henry Ramos es decir ponen las plagas de la MUD a gobernar Venezuela y uno no haya que ser pues con ese gobierno hijo de la intervención ya va hay de todo en la viña del señor entonces esas son cosas que hay que mira fíjate que al quitarme la gauda me quitaste el placer de saber qué opina esa señora con esto que yo diga Putin en Ucrania ayuda a Estado ayuda a Hispanoamérica no no la ayuda pero la hunde pues tampoco pero entonces ese es un tema de ellos no nos metamos en ese lío a ver Bolsonaro lamenta él se fue ocho días antes para allá él tenía que saber que venía un mierdero allá en Ucrania con las tropas rusas y la cosa de todas maneras fue escúcheme y qué me dicen ustedes es positivo o no que la crápula de gobierno ¿cómo se llama? de Argentina el tipo se vaya a Rusia y se vaya a China y haga pactos grandísimos usted sabe qué refleja ese hombre que Argentina está haciendo una política comercial independiente yo no voy a atacar a ese señor porque haya ido allá y se pase por China me imagino que querrán a lo mejor es como los chavistas que quieren negociar con China para robarse todos esos reales como se robaron con el fondo chino pero en principio nosotros estamos por la libertad de comercio y estamos por la libertad de opciones de cualquier nación entonces ¿de qué hablamos? hablamos de que Venezuela debería ser un país independiente en su política exterior pero tú sabes para qué en nuestro caso para andar abrazado con los Estados Unidos porque nos conviene nos conviene una alianza estratégica con los Estados Unidos pero eso no es ser independiente y ¿quién te ha hablado a ti que alguien puede ser independiente en este bendito planeta? hablando de todo el trono y que por fin financió la vaina esa que va a ver una nueva red gigante la verdad que cosa vamos a ver yo ruego que esas vainas sean poderosas porque eso significa que podemos tener libertad por primera vez en años libertad para decir lo que no dé la gana si se me quite tanto que mierda es una toalera mira mujer yo creo que los repúblicos tenemos por delante muchos desafíos por eso estaba en contra de borrar gente porque como indico si echa más vaina bórrala pero hoy no bueno y la otra la frase creo que es el mismo Gonzalo que le dijo a Carlos Andrés el problema del amigo Carlos Andrés Pérez es que le falta un poco de ignorancia como saben de todo bueno que dice Barry a favor de la red de Trump bien entonces mire compañero esa guerra va a seguir trayéndonos muchos problemas yo quería ir ya cerrando nuestro programa ya lo estamos cerrando doctor le iba a decir justamente quedan muchos días todavía de las incertidumbres que trae para Ucrania para Europa este pleito de la guerra de Ucrania la guerra en Ucrania pero de verdad mis amigos nada que ver con que ahí viene la guerra mundial todas esas vainas son habladeras de pendejadas esa es una guerra bajo control y donde se supone que las cosas más importantes están por suceder pero en un plano todavía bajo control que es que va a haber un nuevo gobierno en como se llama en Ucrania que sea amistoso con Rusia si tenían ese tenían un gobierno así y una una vaina en la plaza fundamental allí en la plaza Maidán y echaron tanta vaina que terminaron un golpe de estado y se puso otro gobierno y desde entonces entonces empezó el desastre que hubieran quedado como estaban antes de esa plaza financiada por Estados Unidos por Biden y financiada por los alemanes y con activismo de los cronazis de los seminazis de cuantos bicharracos drogadictos y vainosos esa es la época en que estaban todos que era la primavera la primavera de Maidán por definición tengan desconfianza de todos esos movimientos de las supuestas masas las supuestas masas se agruparon una vaina que se llama primera línea en Colombia les gusta la primera línea bueno la primera línea como que no es tan santa que digamos no dejaron trabajar todo el desastre y acabaron con el gobierno el gobierno de Chile acabaron con Piñera pero como se llama proponiéndose que no ganara un gobierno decente como el de Cap y pusieron el bichito este homofílico este bueno es homofóbico lo contrario homofóbico este ese muchacho que gustaba la droga cuando estaba echándolo tiene una buena cosa dice sus pecados de adolescencia bueno pero ese señor es un muchacho inexperto y locoide de la extrema izquierda chilena no se como le irán pobre Chile bueno así mismo eligieron al tal Castillo un hombre deficiente mental casi en Perú miren muy malos días vienen para América Hispánica si lo que tenemos como son esas primeras expresiones dios mío ay pero y Venezuela estamos mejor no chico la dirección de la oposición de Venezuela da vergüenza da vergüenza y entonces ¿con quién está usted? con Diosdado y con Maduro porque eso es la mafia que gobierna ¿cómo vamos a defender a estos mafiosos del PCV? esa es la plaga esa es la destrucción de Venezuela y entonces tiene que ser de la mut no son iguales o peores yo no sé qué es peor ahora pero esa es la suerte que nos ha tocado entonces hay que ser cada vez más prudentes para poder hablar del mundo y del mundo y del mundo y del mundo y del mundo concentrémonos en nuestros problemas bastante que tenemos para rifarnos y agregar problemas este yo no voy en ese programa con el amigo Daniel si él dice que tiene que llamarse a que la OTAN haga ya un momentito que la OTAN haga no sé qué vaina yo no me meto en esa no le agarro al rabo a perro que no conoce nuestros problemas ya son suficientemente graves como para andar de consejero de potencia no le agarro no le agarro